Estoy con Carlos Valencia, que nos viene a contar porque recién adelantábamos un poquito de lo que se viene el espectáculo, el show de Piñón Fijo para toda la familia y está Carlos acá para contarnos todos los detalles. ¿Cómo estás Carlos? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día y siempre agradeciendo a usted por la difusión que nos dan a la Fundación. A las corridas me imagino, porque ya no te queda nada más mañana. Estamos cortando clavos, bueno, Piñón está llegando esta noche, así que imagínate que estamos todos preparativos. Muy bien, ¿cuántas aproximadamente personas creen que van a poder ingresar en el estadio? La verdad que estamos bien con la venta de entradas, ya no hay preferenciales, quedan pocas plateas, hay buenas y populares y ahí nos hicimos entradas VIP también. Así que bueno, va a ser un lindo show, un show nuevo de Piñón, como saben todos, fue abuelo hace poco, así que se nomina el show Paya Abuelo, viene con la hija, con el hijo. Viene con los hijos. Sí, sí, va a ser algo muy lindo y bueno, también destacar. O sea que viene con el nieto también. Viene el nieto también, sí. Muy bien. Viene toda la familia. Viene toda la familia, sí, sí, el yerno, todo, viste, así que bueno, muy familiar el show de Piñón. Y aparte destacar el gesto que tuvo él hacia la institución, hacia la Fundación, porque bueno, muy amigo de nosotros, de la familia Valencia. Y cuando le propusimos venir a Jujuy no dudó, ¿no? Porque aparte, parte de lo recaudado va a ir para realizar obras en la Fundación. Qué lindo, qué bueno. ¿Qué tipo de obras se quieren realizar? Ay, perdón, te acordás. Sí, no, nosotros queremos más que nada, hacer unos quinchos, nos falta un cercado perimetral, veredas, así como no es mucho, pero bueno, algo vamos a hacer. Está igual. Es algo que me imagino que Piñón Fijo, a la primera hora que le dijeron, se prendió, dijo sí, voy a una provincia que no es muy frecuente verlo por acá, ¿no? Sí, fíjate que hace tres años que no viene Piñón, así que bueno, la última vez que vino, quedamos, hablamos algo y bueno, y ahora se dio. Por eso conjuntamente hemos trabajado con J3C Producciones, con Sebastián Silvetti, para que bueno, ellos llevan el tema de venta de entrada, que tienen conocimiento de esto, así que sí, contento, Piñón por venir, aparte viene también, está su hermano acá, así que de paso viene a visitar a Fabián. Muy bien, o sea que se queda hasta después del show. Sí, se queda. Puede ser que se queda hasta el domingo. Se queda hasta el domingo de la tarde, sí. Digamos que vos conocés al verdadero Piñón. Sí, sí, sí. Vos lo conocés sin maquillaje. Sin maquillaje. A Fabián, sí, sí, lo conocemos sin maquillaje. No, no quemes el nombre, lo ponemos a los niños. Ponemos a los niños. Es todo un tema, ¿no? Porque imagínate, salir sin maquillaje, a todos lados tiene que ir con maquillaje, así que cuando va a comer a algún lado también va a solos. O sea, digamos que es una de las pocas personas famosas que puede salir a la calle y no lo reconoce. No lo reconoce, queda que tranqui. La verdad que Nick cuenta de la que piñón con casi maquillaje es una cosa. ¿Es irreconocible? Es irreconocible, sí. Ah, muy bien. Para aquella gente que todavía está a tiempo de comprar la entrada, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde la puede comprar el precio? Para saber, porque seguramente hay papás que dicen, no, me olvidé de ir a comprar la entrada o miré recién me entero, ¿cómo pueden hacer? Sí, hoy es el último día de venta acá en Capital, digamos, en Fiction, en Belgrano y Otero, en El Apana Perico y después por Tiquete Norte, ¿no? Por Internet. Bien. Los precios son Platea, 350, y Popular de 230, ¿no? Son las únicas entradas que quedan. Así que bueno, nosotros también como fundación estamos llevando casi 70 chicos. Así que para que puedan vivir este show, convocamos a chicos de la asociación IDEA, Fundación IDEA también para invitarlos. Así que bueno, va a ser algo muy lindo, un show muy particular, muy familiar. ¿A qué hora arranca o a qué hora hay que ir para poder ingresar tranquilos, para tener paciencia? A partir de las 16.30 mañana van a estar abiertas ya las puertas para que todos puedan disfrutar de un show en familia. Muy bien. Que vayan con papá, con mamá, lleven, no sé, muchos pañuelos para reírse y para llorar, ¿por qué no también, no? Sí, sí, la verdad que hay gente grande que nos dice, nosotros tomamos piñón y lloramos de emoción, así que tal cual. Sí, tal cual. Es demasiado muy lindo, ¿no? No, nosotros... Nosotros crecimos con piñón. Crecimos con piñón fijo, con sus canciones, con los clásicos, ¿sí? Hoy los chicos de ahora crecen con sus canciones, de las que viene sonando hace muy poco tiempo. Claro, así es. De todas formas, trae lo de siempre, o sea, un popurrí. Un popurrí, pasando por los clásicos, por todo lo nuevo que tiene ahora, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, nosotros acá tenemos cinco entradas para que puedan participar sí o sí, mandando audio o video, cantando cualquier tema de piñón al 155-8363-50 y ya están participando, nombre completo y tres últimas del DNI. Que manden un video con el saxo cloacal. Es genial, yo me acuerdo prácticamente todas las canciones, piñón fijo. Olvídate. Los videos eran lo más. Los videos eran lo más, tenés todas las razones. Impresionante, ¿no? Fanático de piñón, sí, impresionante. Muy bien, Carlos. Dice, yo soy piñón. Ah, no soy piñón, no estoy maquillado. Muy bien, Carlos, muchas gracias por haberte subido y darte un tiempito para venir. Dale, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos mañana también. Vamos a estar ahí, sí, obvio. Esperamos mañana para que puedan hacer una cobertura, así que bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias. Dale, gracias.